Hola, los invito a leer la Biblia. Vamos a abrir el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 17. Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 17. Y nosotros leemos, No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine para abolir, sino para cumplir. Queridos hermanos y hermanas, leer la Biblia es una verdadera fuente de placer. Nosotros leemos aquí, en este versículo, la palabra ley. En la Biblia, la ley está presente desde el principio hasta el fin. La ley designa una enseñanza dada por Dios, cuyo propósito es regular la conducta humana. La ley ofrece una dirección a seguir, para que la vida sea pacífica en la tierra. La ley está presente en el corazón humano, para despertar la conciencia implementada por Dios. El ser humano necesita esta herramienta, para distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Dios ha puesto la semilla del discernimiento en el corazón humano, para dirigirlo cada día en la dirección de la verdad. Gracias y buena lectura de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Amén.